Bien, una vez presentado el DVD, vamos a irnos directamente ya al ejemplo del local de plurio de concurrencia que va a ser el primer, uno de los dos proyectos que vamos a realizar en este curso. Mirad, una vez accedido al ejemplo, veis aquí una serie de carpetas y de archivos que son los que componen el proyecto. Comenzaremos por abrir el documento Fases del proyecto local de plurio de concurrencia del curso 2009-2010. Bien, vamos a abrirlo y aquí veis el título que es Fases de un proyecto de la instalación eléctrica de un local de plurio de concurrencia. Bien, lo primero que vamos a ir es a introducción. Entonces, observad que voy a leer básicamente lo que previamente yo ya había escrito. Bueno, el ejemplo del que nos vamos a servir para realizar cualquiera de los proyectos que se os han encomendado es el proyecto de un gimnasio. Muy bien. ¿De qué consta este proyecto y cualquier otro? Pues de muchas fases. Van ordenadas de principio a fin, de forma coherente. Es decir, que la realización de una actividad o de una fase implica el haber hecho lo anterior. Bien, se van a hacer muchos ejemplos de la realidad. Vais a ver muchas imágenes y cada una de las fases vais a comprenderla, entiendo, creo que vais a poder comprenderla fácilmente gracias a esas imágenes y al propio ejemplo del proyecto que estamos viendo. Muy bien. Hay muchos enlaces a otros documentos dentro de la carpeta documentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por supuesto hay muchos enlaces al proyecto gimnasio, que es el que nos va a servir como ejemplo. Muy bien. ¿Qué se os va a pedir a vosotros? ¿Qué es lo que se espera del alumno? Pues por supuesto, por favor, preguntad cualquier duda que te surja. Por muy punta que te pueda parecer o por muy sencilla o fuera de lugar que te parezca, cualquier duda que tengas, por favor, nunca salgas del aula con ella. Intenta aclararla siempre. Muy bien. Lo que se trata es de ir superando cada fase. ¿Y cómo se supera cada fase? Pues siguiendo las instrucciones del profesor y sin pausa. Es decir, no dejar la fase para el día siguiente ni para la semana siguiente, sino ir haciéndola conforme lo van haciendo los compañeros y según el ritmo de la clase que se imponga. Hay que asimilar los contenidos que van apareciendo, pero ojo, esto es muy importante. No se trata tampoco de memorizarlo todo, sino que lo más importante en este caso es saber cómo buscarlos posteriormente. Es obvio que lo que aprendamos ahora es fácil que se nos olvide en unos cuantos meses. Entonces lo que sí que hay que saber es manejar esta documentación, este DVD que tenéis entre manos para localizar los documentos o la información que necesitéis en cada momento. Es posible que no hagáis un proyecto en vuestra vida, pero es posible que lleguéis a incorporaros a una oficina técnica y es inevitable que participéis más tarde o más temprano en una de las fases o varias o en todas de los proyectos de cualquiera de los proyectos en los que intervengáis. Muy bien, pues esto es un poco la introducción a lo que van a ser las fases de un proyecto de un local de pública de ocurrencia. Bien, para no hacerlo muy largo me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta pronto, gracias por vuestra atención.